¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a T-Down, a la novela favorita. Vamos a seguir con esta culiante historia. Y bueno, ahora estamos siguiendo a un güey que tenía lobos y encontramos un tótem la vez pasada que tenía algo que ver con esos lobos. Entonces supongo que hay que entrar con cuidado aquí. Lamentablemente en el episodio pasado, pues, creo que Yoshi pasó a mejor vida. No me da nada de alegría, la verdad. Pero tampoco me da mucha tristeza. ¿Qué hay para acá, güey? ¿Qué es todo esto? Para acá no se puede hacer nada. Aquí hay otro tótem, me imagino. Agarra los puños. Otro tótem. Tótem de fortuna. Ok, algo es bueno. O sea, a este güey le espera también. Parece que ya en la puerta hay como una sombra, ¿no? Una persona. Ahí en piche lo coccione esto, güey. Y llegamos aquí, que quién sabe qué madre sea. Ok, eso es una nota, sí, ¿verdad? Genial. ¿Por qué tuve que acabar en el lugar más escalofriente del planeta? Pues, clausura, con efecto inmediato se considera ilegal que alguien use u ocupe esta estructura. 12 de junio del 54. O sea, pinche estructura clausurada desde hace un chingo de tiempo. Por acá había una puerta. Y obviamente por ahí no podemos pasar. No es como que... Como Juan por su casa ahí entra el puños. Pero creo que por acá... Ah, no, por acá no se puede pasar, güey. Ok. Es que el tipo este... Que vimos... Ese güey entró por acá. Por este lado. Pero este lado está enrejado. Bueno, algo así. Algo así me acuerdo. Ok, bueno. Imagino que tenemos que bajar hacia allá. Vamos a checar la puerta. Obviamente va a estar cerrada. O me van a sacar el pedo de mi vida. A la verga está abierta. ¿Por qué, güey? Fuck it. Es de que estaba cerrada, güey. Bueno, y este güey que va con mucha pinche calma. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿cómo se te ocurre abrirla? What the fuck? ¿Ese güey tiene pedos mentales? Cerrado. Obviamente entrar por ahí no es buena idea. Toma, no es buena idea, güey. Están a matar. Que no pasó nada. Qué bueno, porque yo creo que le iban a dar un pinche violado a mi engacho. Busquemos pistas de algo. Ok, supongo que podré poner una... Una escalera, ¿no? O algo. Porque no veo... Ok, ahí hay una placa. Mira eso. Dice, de Blackwood Pine Sanitario en el manicomio de Blackwood Pine Fundada en 1922. Menzana, incorpore sano. Mente sana, cuerpo sano, ¿eh? Ay, güey. Eso no hace más. A ti por años, güey. Uy, se escuchan muy cerca los pinches perros. Una caja fuerte, ¿eh? Alguien tenía ganas de ver aquí adentro. O sea, ahí tú sí lo vas a conseguir, güey. Claro, güey. Pero ese hueco está más mojado. Como unas cartas. Viste encontrar tarjetas para checar. Tenta tarjetas para checar. ¿Y luego? Pero esas tarjetas no las puedo llevar. O sea, no más. O sea, esas son tarjetas de empleados, ¿no? ¿No? Creo yo. Porque, bueno, esas son las tarjetas para checar. Verde, les juro que siento que me van a satar los putos perros en cualquier puto momento. ¿Una cámara? Uy, está rota. Yo, la verdad, desde el primer momento que veo que destazan al primero, yo me pelo de él a chingados. No sé, esos güeyes que tanto se quedan. Ok, para allá están los perros. ¿Qué huevos de este güey? Meterse en un pinche manicomio así nomás porque sí. Dices, Alberto Post. De Alberto Post. De Alberto Post, qué pedo. De Alberto Post. No hay dinero en 1952. Pero es atacada en el monte Blackwood. Blackwood Pine sabe. Un periodista de de Alberto Bagel sufrió un ataque ayer. Posteriormente fue ingresado por el personal de seguridad en el manicomio de Blackwood. Chuck Bernstein, periodista senior. Estaba interesado en entrevistar a los mineros rescatados del pasado martes. Los hombres quedaron atrapados bajo tierra durante más de tres semanas a causa de un derrumbe estructural en las minas del noroeste. Y en diciembre. Actualmente recibe en tratamiento por malnutrición y traumatismo en el manicomio Blackwood. No mal, mejor manen a mi casa. Jefferson Bragg, propietario único de la compañía minera del noreste y del manicomio de Blackwood. Comenta a The Poggle ayer que el accidente era una desgracia y que se había abierto una investigación internacional. Declaró que se había entrado reciente en el manicomio sin permiso. Se cree que el ataque surgió a raíz de una discusión sobre la cámara de Bernstein que fue confiscada inmediatamente antes del ataque. Pues ya fue la cámara que encontramos. Pues qué pedo, tú. ¿Podemos seguir por acá? No, ya no puedo seguir por acá, wechino. Ahora tengo que ir por allá donde están los pinches perros. ¡No! Y los perros, ¿a para ver? Por eso un tildad no es tan bueno. Porque tiene perros. Madre, la otra vez tienes que bajar hacia allá. Y otro papel. ¿Tiene algo atrás? ¿Qué dice atrás? Uno de esos tipos intentó morderme. Voy a informar al Dr. Bowen inmediato. Típica mordida. Informe médico número 42, médico responsable. Ajá, Bowen informe médico. Informe sobre el estado inicial de los 12 mineros tras el derrumbe de la mina. Y su posterior es que tembló a misión. Cuando recibimos a los 12 pacientes en las instalaciones médicas del manicomio, esperábamos encontrar unos hombres demarquerados, famílicos y confusos. Sin embargo, los mineros demuestran coherentes y parecen estar relativamente sanos. Pues al parecer encontraron los reservas de comida de emergencia de la mina. Algunos de los hombres de mayor edad presentan alteraciones en las condiciones respiratorias y como síntomas de neumonía. A nivel psicológico, algunos miembros del grupo han tenido dificultades para integrarse. Se afectan más saludable de lo esperado. Pero los 23 días que permanecen atrapados en la mina parecen haberles afectado. Tratamiento. Cerramos el alta del manicomio debido al delicado estado de algunos pacientes. Los análisis psicológicos se realizarán cuanto antes. Se realizaron broncoscopias a los pacientes con problemas respiratorios. Se le administraron streptomicina. Los demás permanecerán mal observación. 7.24 horas firmado. Nicolás Henry Forwist Bowen. Y aquí sé que le intentaron morder. No mames que ya estamos cambiando ahora zombies y la chingada. Esperemos que no. Dejen a los zombies en paz por favor en este juego. Ah weo, claro que vas a bajar. Que eres bien pinche valiente y se te ocurre bajar. What the fuck man, what the fuck. O sea, si escuchas que hay un perro, wey. O lobo, lo que sea. Allá abajo. Y sigues bajando, wey. ¿Por qué? Son muchas pinches ganas de morirse, cabrón. Ojalá encuentres con qué defenderte, papacito. Algo me dice que no debo entrar ahí. Pero, no hay de otra. Pues que empiece la fiesta. Mesa, mesa. Ah, ahí está. Creo que hay un cuervo. Ah, wey, un machete. Agárralo, papá. Ya tenemos con qué defendernos. Ya es algo. Tengo miedo, wey. Foquerino. A ver, espérenme. Debe haber más cosas por acá. De repente hemos sido trasladados a... ¿Cómo se llama este pinche juego? El O-T? Ah, esto es... Ah, yo no me acuerdo. ¿Qué? Podría. ¿Cuántos días nos tendrán aquí? ¿Quién lo hubiera? ¿Esto qué? ¿Podría qué? ¿Cómo se llama el pinche juego? Ta madre, wey. A ver, algo me dice entonces que... O sea, acá sí debemos ir, pero entonces primero tengo que checar el otro lugar. El de acá. Ah, una pinche... Silla de loquero. ¿Qué pasó aquí? Y está fresca la sangre. Insisto, qué tranquilidad este tipo ya no podría. Outlast. Es que siempre se me quedan las pinches cosas. Vete a la verga, wey. ¿En serio, wey? Fuck, man. Les dije, pues si se oye el pinche perro. Pero sale... En el tótem sale acariciando un perro. Así como que... Ah, no hay pedo. Espero que seas muy buen amigo con ese pinche machete. Respuesta inmediata. Debes mantener a raya a toda costa a los periodistas y demás fisgones. ¿Cómo iba a tener a alguien a la prensa osmeando por aquí? Telegrama. Richie Kasten, manicomio de Blackwood. Nuevos datos del incidente. Llegaron 12 sobrevivientes al manicomio con muestras de trama metal. Puede ser... Preciso controlar a la prensa local. Ahora que huelen sangre, se están volviendo un problema. Se pide consejos de actuación. Ah. Las ponían locosiones, wey. Se apuró, wey. Acá habían trastornos después de estar en la mina. Van de haber encontrado algo en la mina. Quiso que se los llevara la chingada. Y bueno, pues aquí nos toca que nos lleve la chingada para nosotros. El pinche perro se fue para allá. Valiendo pene, wey. Para el único lugar que puedes ir es hacia donde está el pinche perro. Vamos para acá primero. Oh, este es del otro lado donde está la silla. Ah, chinga. Va a ser otra silla, ¿no, esa? ¿Qué pedo? ¿Qué pinche cosa de general es esa? Oye, ¿esto es lo que les daba de comer? El machete, haz algo. No, trata de ver la trampa. Ahí también me dolió, carnal. Debería ponerle que abra la trampa. Digo, que se apute los dedos. Ahora sí, ya valió reato al tío. ¡Adiós! ¡Mierda! 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 ¡Malditos dedos! ¡Malditos dedos! Ok, ok Fuck No entiendo en qué momento metes la mano hasta allá, güey What the fuck, men, ahora sin machete y sin perro, güey O sea, se maman aquí y de repente está todo muy tranquilito y de repente te ponen unas pinches putizas Calavera está encontrada Una pinche puerta, güey, o es para ver el letrero ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde encuentro la tarjeta de acceso? ¿Entonces una tarjeta de acceso? ¿Por qué abrirías ese gabinete? De todos los que hay La etiqueta de un muerto Etiqueta médica de emergencia Nombre Nicolás Bowen Fecha de etiqueta 24.52 Atacado por un paciente Laceraciones fatales en la garganta Oh, fue el güey que mordieron Bueno, de perder los dedos a morir, pues la neta, los pinches dedos ¿No? ¿Digo yo? Nombre de difunto Sara en mi fecha de 24 de febrero del 52 Por la parte significó que atendí a la difunta desde el día 8 de marzo del 51 Hasta el 24 de febrero del 52 La vi con vida por última vez En febrero del 52 24 de febrero Causa de la muerte Laceraciones graves en el abdomen Heridas En predominales Poseió pérdida de sangre Si la muerte se produjo por causas externas Violencia Rellenen los siguientes campos Accidentes Suicidio Homicidio Homicidio Tipo de herida Laceración Con instrumentos afilados Posiblemente uñas Alguien la rasguño Entonces Usa la casilla provista al dorso Para añadir cualquier información relevante Filiado por Dr. N. Bowen En dirección Ah no mames Ese güey murió el mismo día ¿No? El cuerpo fue descubierto 6 o 8 horas después de su muerte El atacante ingirió algunas partes del intestino y los riñones A la mierda Un pinche caníbal Ya no quiero abrir esta madre Ah tu madre güey Es repugnante Asqueroso Ahí está la tarjeta Gracias Ok Echémosle un ojo Echémosle un ojo Bye güey El bato acaba de perder los dedos y tal Ahora si esta madre debe de abrir eso Este sistema de seguridad es más chafa que he visto De pronto que habrá pasado si hubiera escogido que abriera la trampa ¿La habrá abierto? ¿Aquí es donde corremos? La mierda Neta ¿Qué te quedas ahí güey? Nos pinche casa de locos Oh miren por aquí era donde Oh Bueno pero entonces tendré que hacer otra cosa por acá ¿O será que así ya salgo y no hay problema? Yo creo que el güey me lo va a encontrar abajo y Y me va a dar niqui niqui Digo ya tengo la llave de acceso Ahora si ya puedo meterme Me costó a los dedos pero bueno Perra ¿Qué es? ¿Qué es eso con del pinche puño? ¿Qué pedo es eso con del pinche puño güey? Calma Eso es buen chico Pues no sé pero qué bueno que no le pegué güey Porque si hubiera pegado me hubiera llevado toda la chingada Bueno ¿Qué tenemos por aquí? ¿Es serio que anda pensando en vestirse? Típico fashion eh El porte nunca se pierde Y ahora checa que traiga balas puños ¿No podemos checar si trae balas? Nomás me cagué con el pinche perro Aquí hay muchas cosas Mira la reserva de puros Y claro se va a chingar el purito Ah no se lo va a dejar ahí Mira nomás Que respetalo que no es tuyo Que luego por eso los destazan Dale papá Oh ¿Qué es esto? O sea hay que darle un hueso ¿no? Quizás sirva para tener contentos a los lobos O sea hay que venir y dárselo a lobo pues No sé ¿Se lo tengo que dar a este güey? A lo mejor si se lo doy me va a recordar ¿no? Calma amigo Calma Buen chico Eso es Oye chico ¿Te gusta? Sí A todos nos gusta que nos den cariño ¿verdad? Sí Pero con ese güey Estás mal papá Bueno supongo que tengo que ir a buscar al vato este Que se fue por esta puerta Es neta que le voy a disparar Pichisicópata este Voy haciendo ruido a diestra y siniestra Agarraron los perros Disparando O sea papá ¿Qué pedo? No están las reglas de las películas de terror No hagas fucking ruido Maldito imbécil Vamos a buscar pistas por este lado Hombres milagrados O sea todo va alrededor de eso Tótem 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 Verde güey O sea que ahí se puede morir Pues mi estimado Tu futuro no es muy prometedor Pobre güey Ya sin dedos Tiene que morir Me voy para acá Aquí no sé si hay algo No, no hay nada Nada de nada Para acá tampoco hay algo No, nada de nada Entonces si es para abajo Un poco no está nervioso Raza Yo traigo el ano Así, mira Chiquitito Uy Ahí está la madre de gas Así que como dicen Más vale que no toque el gas Aquí no hay nada No, no hay nada Si no me imagino Que eso te voy a arrojar el gas O gasolino ¿Por qué otra razón Explotaría este güey Nomás porque sí? Hay que chingarlo otra vez Con la pistola Ok, ¿qué? Negro Aquí es donde Nos vamos, carnal Holy shit Oh, se el güey va dirigiendo a todos Qué loco Bueno racistas Aquí voy a hacer este capítulo Un tilt down Seguimos con la novela No te olvides dejar tu like Compartir el video Y hasta luego raza Besitos en YoYepo Para todos Hasta luego Y hasta luego